Pese a la falta de productos básicos en los supermercados, venezolanos se interesan por aprender a preparar recetas un poco más saludables. Lo que queremos aquí es que la gente entienda que comer saludable no es comer aburrido. Como hay cierta escasez en algunos alimentos, entonces la gente se limita, oye no tengo para comer esto, no tengo para hacer las meriendas que me manda la nutricionista. No, sí hay opciones, lo que hay es que ser un poquito creativo. De lo poco que hay en casa o de lo que puedo conseguir en el mercado actualmente con la escasez, ¿qué puedo alternar? O sea, ¿cómo puedo sustituir una harina que no consigo? ¿Cómo puedo sustituir un arroz que no consigo? ¿Qué opciones tengo más naturales para poderme cuidar y hacer una alimentación la más variable y saludable posible? Me parece buenísimo la actividad porque es otra manera de otras recetas que estamos compartiendo entre todos. O sea, lo que hay en la casa y sin necesidad de, qué sé yo, una harina o un aceite, sino comiendo más sano. Desde el estado de Anzoate, María José Vargas, Noti Minuto.